Hoy quieren que me conecte a mí, Shesho, con el bicho Cristiano Ronaldo Va, pero ya saben lo que dicen, entre más ridículo la conexión, más dura la interacción Y es que ya se están pasando, viejos ridículos, no es cierto, los quiero mucho ¡Vamos por esos 2 millones de seguidores! Veamos, yo soy aficionado de las chivas rayadas del Guadalajara Y en 2011 me tomo esta horrible foto con el Venado Medina Que participó en Exatlón con Norma Palafox Y Norma Palafox ha trabajado con Eli Simón Y en Eli Simón conoce al impresionante Y el impresionante es amigo Diego Sánchez Quien le enseñó todo lo que sabe a nuestro humilde bicho Cristiano Ronaldo ¡Siu! ¡Conectados!